Hijo de mi vida, la cosa se está poniendo fea, ¿no? A ver, a ver, ¿qué pasó? En el programa de Otaola pusieron una entrevista que le hizo Niñozka, una presentadora de radio, a Junior García. Yo creo que todo el mundo tiene que haber visto la entrevista esa. Póngame en el chat quien vio la entrevista por ahí. Cinco minutos después. ¿O no la vieron? Tienen que verla. Busquen Niñozka Radio porque ella también transmite por las redes, sus redes sociales. Creo que está en Radio Mambí. No me acuerdo ahora qué radio está Niñozka, que llamó a Junior y al hombre no se le puede criticar. Al hombre no se le puede cuestionar. Yo te voy a buscar una entrevista que dio él a otro programa de radio, pero en España, donde él hace el cuento cómo salió de la casa que nadie le ha puesto. Oye, 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 oye. Yo fuera Drácula, el peor terrorista, la amenaza número uno, el enemigo del pueblo. Escucha. Y cuando fuimos a salir de esta casa en las afueras de La Habana, en el medio de la nada, el carro no arrancaba. Tuvimos que empujarlo, Dayana y yo, alrededor de 100 metros. Ahí perdí mis espejuelos. Yo soy mío, pero sin espejuelos no veo nada. Mis espejuelos cayeron en la maleza y no los pude encontrar. El carro arrancó finalmente. Y pudimos avanzar hasta que entramos a La Habana y el carro se rompió totalmente, sin arreglo, en el peor lugar del mundo, frente a la plaza de la revolución. Uno cuenta estas cosas y las pone en una película y quizás alguien te diga, estás exagerando. Eso es un recurso técnico del guionista. No, nos pasó. El propio chofer se daba golpes en la cabeza y decía, Ave María, ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Bueno, porque nuestro miedo era ese. O sea, quizás arriba lo saben, pero lo sabrán estos militares. Se acercaron unos militares a nosotros. Le dijeron, aquí no puede parquear. En esta zona no puede parquear nadie. Él dijo, no estoy parqueando. Es que se rompió. O sea, se rompió totalmente el carro. Y yo no sé por qué, gracias a Dios, no les dio por asomarse y ver quién estaba al lado del chofer. Yo, por supuesto, dije, bueno, ya aquí, ya. Ya puede pasar cualquier cosa. Fin del cuento. Y no, empujaron el carro. Nos ayudaron a empujar el carro, por supuesto. Yo me bajé. Yo abrí la puerta, me bajé, empujé por el lado de la puerta para cubrirme también con la misma puerta. Y el carro no arrancó, pero pudimos sacarlo de esa zona compleja. En cuanto lo alejamos unos metros, Dayane y yo tomamos las maletas y salimos y nos pusimos lejos del carro. El chofer sí se quedó ahí e inmediatamente hubo una patrulla, pero solamente dialogaron con el chofer. Nosotros entonces tuvimos que tomar el primer taxi que nos pasó por al lado. En Cuba, tomar un taxi es en los maldificios del mundo. No es como aquí, que sacas la mano y te paran 18. En Cuba puedes estar 10 horas sin que un taxi te pare. Pero nos paró un taxi y llegamos al aeropuerto. O sea, en algún momento creo que tendré que escribir esa historia y a lo mejor tendré que hacerla menos compleja para que sea verosímil, ¿no? Porque la realidad supera la ficción. El espectáculo. Ahí está. Ya, bueno, no sé si alguien estaba preguntándose cómo fue la escapada de Junior. El hombre por la madrugada cogió un carro alquilado, se le rompió, lo empujaron 100 metros, volvió a arrancar, se le pagó en la plaza de la revolución donde se encuentran militares, represores, que a esa hora le preguntan que no pueden estar ahí. El hombre dice, se rompió el carro y lo ayudan a empujar el carro, todo. Esa, el doble sentido. La imagen esta de que no, no, espérate, no, no me vieron. No, no, aquello todo. Alguien se preguntaba cómo fue. Ahí está la escapada. Se la acabo de poner aquí. Después hace una entrevista con Niñozca donde otra vez vuelve a hablar del tema del embargo. Aquí hay algo, hay algo. Después del 11 de julio, la dictadura necesitaba algo y esto fue lo que hizo. No hay de otra. Yo no te digo que algunas personas no, pero esto tiene, esto, la dictadura lo sabía, esto lo planificó la dictadura cubana. Se cae de la mata. Ahora antiembargo, que esto, que lo otro. Ahora abren, sí, ¿por qué? Ahora abren Nicaragua. Fíjate que el pasaje para Nicaragua es el down payment de una casa aquí. Bueno, aquí está la nota. Una serie de cosas que van pasando que, ¿qué te dice? Después que Junior se va de Cuba, que todo el mundo tiene, que quiere, que pueda, que haga su vida lo que quiera, que yo no me meto en eso. Pero Junior no es cualquier persona. Junior convocó a una marcha. Hubieron jóvenes que me llamaron a este programa y me decían, oye, está bien. Confiaron en esa iniciativa de Junior. Junior ha hecho una jugada maestra. Aquí entraron. Jóvenes que no sabían todo esta mierda. Al Junior coger y preparar todo eso, un visado. Que no le dan visa a Ruiz Roble. Un ejemplo que te pongo. No convocó marcha. Él no convocó marcha. Él cogió y salió. El tipo se va. ¿Con qué sabor de boca se quedan los jóvenes en Cuba? ¿Con qué sabor de boca se quedan los jóvenes en Cuba? Los jóvenes que confiaron en esa iniciativa. Que aquí llamaron y me dijeron que sí. Con que aquí hay que irse. Ahora Cuba abre Nicaragua para que se quiera ir. Incluso visa de transitante. De esa que si hay una talla que tiene que, ah, dos horas. Tránsito en Panamá. Confía la viaja. Rico, arriba. Venga. Ese joven que estaba convencido de que hay que cambiar su país. Ahora el mensaje es no hay que hacer nada. Aquí lo que hay que prepararse para irse. Pero la cruda realidad que hay muchos que se pueden ir. Pero hay millones que no. Que no tienen ni para comprar medicina. Dime tú para irse. Porque los pasajes, según lo que están diciendo, no tengo aquí prueba de cuánto van a costar. Pero dicen que son como 3 mil dólares los pasajes. 2 mil dólares, qué sé yo. Ahí están los que viven aquí que le van a mandar el dinero para allá o no sé cómo van a hacer para que el familiar se vaya. Entonces va a crear un problema en este país por el tránsito de inmigrantes otra vez. Una olla de presión. Hay que sacar la olla. Hay que abrir la olla de presión. Esto no se cae de la mata. O es que yo estoy loco. Ahora yo quiero verle la cara de frente algún día a todos los que aplaudieron a Aliezer Ávila cuando defendió la reina de Junior diciendo que no, que todo el que dé en visa que se vaya. Vaya Aliezer, ahora no me digas nada porque ahora fíjate que le caíste al dedo a la dictadura cuando dijiste que no, que quien pinga, que esto, que lo otro en un tono ultratesco, copiándome un poco. No, mentira, no. La pinga y los cojones de todo el mundo son copiaderas, pero te digo. Ahora yo quiero verlo. ¿Dónde están? Los pichiboy, Ugasca, aplaudiendo arriba. Aplaudieron al tipo que defendió al zurdito este ante embargo, que le dijo al pueblo de Cuba y que apoyó para que la gente se vaya. Todo el que le den una visa que se vaya. Porque a mí no se me olvida eso. A mí no se me olvida eso. No sé si a la gente se lo olvida. Claro. ¿Quién soy yo para decirle a un cubano que no se vaya como lo hice yo? El que se quiera el que se vaya. Pero recuerda que cada cubano que llegue a este país no todo el mundo tiene los cojones. Cuando lleguen en este país todo el que critica y dice que yo en Cuba no hice ni pinga. No, no, no. Cuando llegue a este país lo que hay que tener para no seguir manteniendo la dictadura cubana allí. ¿Sabe por qué? Porque la dictadura cubana sabe que como ha creado una sociedad parásita para malentendido hablo de todo a esa turba de comer que trabajan para la dictadura que no producen nada. Ellos necesitan que manden cubanos para acá porque claro los chantajean con la familia y cada cubano aquí mínimo mensual reporta 100 dólares a la dictadura ya. Yo quiero verlo porque esto que yo soy el loco yo soy el loco quizá yo estoy equivocado y en toda esta cuestión puede haber otros puntos de vista por supuesto yo le dije aquí que aquí no hace falta líderes yo lo dije aquí hace tiempo que no es un problema de que yo sea anti si hay una persona porque mira Javier Milay en Argentina es un líder y a mí me parece genial pero en Argentina todavía hay democracia ok pero en un país como una dictadura los líderes son peligrosos porque o son creados o te lo matan puede haber líderes sí que nadie los conozca como dije que el día 11 había líderes pero nadie los conocía por eso funcionó mira como tapan todo esto ellos han abierto Nicaragua para que la gente se vaya porque esto está evidente pero para el mundo ellos hacen un reportaje en ANTV haciéndole un reportaje a algunas personas que han tratado de huir de la isla mira Taya a la dictadura le conviene que los cubanos se vayan una ¿por qué? porque la mayoría que se van son los que no están de acuerdo con el sistema hay otros que no están de acuerdo que no se pueden ir pero le conviene también poner que ella no está de acuerdo con la emigración ilegal pero entre ella Nicaragua Panamá y México tienen un convenio para hacerle la vida un yogur a este país en la frontera eso se cae de la mata ahora ponen un reportaje de 61 balseros cubanos que se fueron que no fueron por fines políticos pónmelo son en su mayoría oriundos de Ciego de Ávila y el resto de Mayabeque Cienfuegos Villa Clara Camagüey y Holguín el grupo lo integran 57 hombres y cuatro mujeres se trata de la operación número 60 de esta naturaleza se realiza en lo que va de año durante las cuales han sido devueltas 1255 personas que abandonaron Cuba de forma iguales han sido devueltas 1255 personas que abandonaron Cuba de forma ilegal ninguna por razones políticas según informaron ninguna por razones no déjame ver qué dice soltera tengo dos hijos y no trabajo y por buscar un futuro mejor soltera tiene dos hijos y no trabaja ¿por qué no trabaja? bueno porque el país donde tú vives tiene un sistema de mierda político que se llama comunismo que no tiene futuro ni tú ni tu hijo por eso quieres irte para la de Cuba a darle un futuro que en nuestro país no lo hay por culpa del sistema no sé eso no aquí no es política bueno y quién es la que no te deja trabajar quién es el que no te da futuro porque en Cuba no hay empresas que paguen bien no será por la política la seguridad es incierta el mar de suerte y verdad llegas te cogen o mueres en el intento tú sabes chamaco qué cosas es incierto pero eso confirmado te lo digo yo el futuro de cada niño que están haciendo en este minuto en Cuba los que nacieron ayer antier los que van a nacer la semana que viene el año que viene y toda la vida mientras sigue esa dictadura eso sí es incierto el futuro de cada familia de cada persona en Cuba eso sí es incierto por quién es culpa eso por favor pónganmelo en los comentarios Dios mal pidiendo like y es que la gente no quieren darle caballero no te pesas darle un like ahí para que YouTube no se ponga a comer pingas tan sencillo como eso coño ayúdenme ahí si no me perjudiquen nada que vaya a sacar un pasaporte por una salida por la salida legal que tuve quisiera intentarlo por la vida legal no quisiera volver a intentar por la vida el mal porque pasé más rato en el mal que te dice saca un pasaporte si yo te abrí Nicaragua yo te abrí Nicaragua pero gente que tenemos que cambiar este país nada pero mira si Junior el que esto el otro fue el primero que cogió y se fue mira la talla que ha creado la dictadura mira la talla para qué te vas a tirar al mar que te pueden morir que te puede pasar cualquier cosa que la verdad puede pasar por culpa de ellos mismos son los que te dan la muleta te parten el pie te dan la muleta y gracias a ello camina que te vas a tirar por el mar ya puedes sacar pasaje porque cada balsero que se vaya la dictadura no gana dinero no es porque la dictadura quiere cuidar a estas personas no es porque no le conviene que se vaya por el mar les conviene que se vaya por Nicaragua porque claro para comprar ese pasaje tú tienes que mandarle dinero a tu familia ese avión que viene aquí para llevarte allá tiene que pagar a la dictadura y es un negocio redondo pero aún así después que te cobran y te sacan la vida después mandan dinero para Cuba el negocio el ciclo tienen esclavos que los dejan salir cuando ellos les da la gana para que después esos esclavos que no son los que están en Cuba los que están afuera que siguen siendo esclavos los sigan manteniendo ellos un negocio redondo pero recuerda que aquí hablamos por esos cubanos que no tienen familia aquí en el exterior y esos millones los que están allí que no tienen para comprarse una medicina dime tú por un pasaje de 3 mil dólares yo no soy nadie para decir al cubano que está dentro de la isla oye no salga oye usted libre de hacer con su vida lo que quiera pero hay que denunciar que todo esto es un plan de la dictadura joven que está dentro de Cuba el que no puede salir el que no tiene posibilidades de salir y el que tiene posibilidades de salir también es un momento histórico para tu país y para ti como persona tienes dos opciones seguro te encarnas en la opción de que tú estás afuera tú te fuiste y te entiendo perfectamente yo no te pido que hagas lo mismo que yo yo te pido que seas más valiente que yo que no seas tan yo de salir huyendo en vez de quedarme a pelear Cuba tu familia tus nietos porque la mayoría se van y dejan su familia atrás como la de ellos que está toda en Cuba necesito un cambio y lamentablemente los únicos que van a pagar esa pendejería de huir de nuestro país en nuestra familia así que tú decides o formar parte de los libios de cambiar la historia en un país con una dictadura de 62 años o ser un pendejo como yo que salí huyendo de la dictadura al primer chance que me dio yo como libertario que usted decida lo que usted quiera